La categoría C, si están presentes, ¿dónde están muchachos? ¿Dónde están muchachos? ¿Dónde están muchachos de la C? ¿Qué pasó? También quiero comentarles que tendríamos la premiación al goleador de la categoría C para que se vaya preparando Maynard Mnash con 17 goles y también ya estaremos dando a conocer el portero menos vencido.